En este vídeo voy a explicar cómo diseñar un transformador de aislamiento paso a paso y de una de las formas más sencillas que se me ocurren. Si te interesa diseñar un transformador de potencia de otro tipo, por ejemplo un reductor de voltaje, el procedimiento que voy a enseñar te resultará muy útil como introducción y es adecuado incluso para transformadores de construcción casera donde no tenemos acceso a barnices dieléctricos y a una cámara de vacío, por ejemplo. ¿Vamos? Para que sea más fácil de entender, como ejemplo voy a diseñar un transformador de aislamiento de 100 volt amperios de potencia para 230 voltios, pero también diré cómo hacerlo a 115 voltios para quienes este sea el voltaje de suministro en su país. Comenzaremos haciendo una estimación del área del núcleo magnético que vamos a necesitar. Yo recomiendo usar esta fórmula 100 multiplicado por la raíz cuadrada de la potencia aparente del transformador que deseamos dividido entre la eficiencia en porcentaje. El resultado de esta fórmula viene dado en centímetros cuadrados. La eficiencia de un transformador depende de muchos factores. Para un transformador mediano que utilice chapa de grano orientado, como es mi caso, la eficiencia puede estar entre el 90 y el 95% dependiendo del tamaño y del diseño. En este punto yo voy a hacer una suposición. Y esto no es ninguna trampa. El diseño de un transformador es un proceso iterativo en el cual a veces hay que hacer suposiciones que luego, más adelante, comprobamos y ajustamos. Yo voy a suponer en este punto que la eficiencia será del 91% y el motivo simplemente es que el resultado de la fórmula será un número redondo, 11 centímetros cuadrados. El siguiente paso es la elección del tamaño de la chapa. Por ejemplo, EI 84, EI 96, EI 114. Lo ideal es que el tamaño de la chapa sea lo más cercano posible a 30 veces la raíz cuadrada del área en centímetros cuadrados. En este ejemplo, el resultado es 99,5 aproximadamente y el tamaño más cercano, al menos de los que yo conozco, es el EI 96. No pasa nada si usamos otro tamaño que sea un 20 o un 25% más grande o más pequeño. Es sólo una cuestión de eficiencia. El tercer paso es calcular el apilamiento. Basta con multiplicar el área en centímetros cuadrados por 300 y dividirlo por el tamaño de la chapa. En este caso, 300 por 11 dividido entre 96. El resultado es más o menos 34,4 milímetros. Esta fórmula da resultados en milímetros. Y yo voy a elegir 35 milímetros porque precisamente tengo varios carretes de este tamaño. A continuación necesitamos calcular el número de vueltas por voltio. Para 230 voltios podemos hacer simplemente 40 dividido entre el área en centímetros cuadrados. Y si necesitamos un transformador de 115 voltios, 33 entre el área. Esto, ojo, para chapa de grano orientado de buena calidad. Que no tenemos, no pasa nada. Entonces usaríamos esta otra fórmula. 50 entre el área en centímetros cuadrados para países donde usemos 230 voltios y 42 entre el área para aquellos que utilicéis suministros de 115 voltios. Esto para chapa de grano no orientado. En mi caso, que tengo chapa de grano orientado de buena calidad y mi suministro es de 230 voltios, voy a usar 40 entre el área. Y el resultado es aproximadamente 3,64 vueltas por voltio. Por lo tanto, el número de vueltas por bobinado será simplemente la multiplicación del número de vueltas por voltio por el voltaje del suministro eléctrico. Esto podía haberlo hecho más rápido en el mismo paso, pero he decidido hacerlo en dos pasos para ir lo más despacio posible. Pero sobre todo para que no se pierda la lógica del proceso. Ahora que sé que necesito 837 vueltas por cada bobinado, voy a calcular la longitud del cable que necesito para construir el transformador. La fórmula es un poco larga, pero es sencillísima de aplicar. El doble del número de vueltas por bobinado multiplicado por dos tercios del tamaño de la chapa, en mi caso 96, más el doble del apilamiento, en mi caso 35, más cuatro veces la altura del carrete, que en mi caso es 13,5. El resultado es 314.712 milímetros, casi 315 metros. Tenemos la longitud, pero nos falta el calibre, el diámetro del cable. Te recomiendo que sea al menos y lo más cercano posible a 0,65 veces la raíz cuadrada de la corriente eficaz máxima que vaya a soportar el bobinado secundario, pero esto es lo mismo que decir 0,65 veces multiplicado por la raíz cuadrada de la potencia aparente entre el voltaje. En este ejemplo tendremos un resultado de 0,43 milímetros, que es un tamaño poco común, yo usaría 0,4 milímetros. Y mi recomendación, nunca inferior a 0,55 veces la raíz cuadrada, es decir, 0,36 milímetros sería el límite inferior, y es mejor estar por encima. Porque cuanto más delgado el cable, peor será la eficiencia y la regulación del transformador. E incluso si es demasiado delgado, podemos tener una avería seria. Así que yo, en este caso, recomendaría usar un alambre de cobre de entre 0,4 milímetros y 0,45 milímetros. En Patreon publicaré una explicación acerca de dónde vienen estas fórmulas e información adicional, por si te interesa. Tu apoyo en Patreon o a través de un super thanks es muy valioso para mí. También puedes apoyarme suscribiéndote y activando las notificaciones si no lo has hecho ya, con un like y comentando. Muchas gracias. Continuamos. Y faltaría comprobar si todo esto va a caber en el siempre reducido espacio que tenemos disponible para bobinar. Y para esto propongo una fórmula para estimar la altura total de los bobinados. Es un poco complicada, pero tiene en cuenta bastantes factores. Como por ejemplo, el grosor del esmalte que recubre el alambre de cobre y también la imposibilidad de hacer un bobinado perfecto. En primer lugar, porque no será posible distribuir óptimamente las vueltas de hilo, excepto que dediquemos una gran cantidad de tiempo a hacer cuidadosamente cada vuelta. Si bobinamos rápidamente, tendremos que aplicar una penalización. Esto dependerá mucho del estilo de cada persona. Por ejemplo, puede ser del 5%. Pero también tenemos que considerar el grosor del aislamiento y, más importante aún, el abultamiento que se produce al ir creciendo el bobinado debido a que el carrete no es de sección circular, sino rectangular. Y esto, si no lo tenemos en cuenta, puede condenar nuestro diseño al fracaso. Yo, como ejemplo, voy a utilizar un aislamiento entre bobinados de 0,3 milímetros y W en el denominador, que es la anchura del carrete, en mi caso es 44 milímetros. Así, el resultado de la fórmula me da 10,23 milímetros. Esta es la estimación de altura una vez finalizado los dos bobinados, uno sobre el otro. En un carrete de chapa EI96, al menos el que yo tengo, tenemos una altura disponible de unos 13,5 milímetros, a los cuales tenemos que restar un milímetro del grosor de la pared que conforma el suelo, donde se apoya el alambre. Así que este diseño sería viable, pues requiere alrededor de 10,3 milímetros de altura de los 12,5 milímetros disponibles. Tendríamos espacio para aplicar un buen aislamiento final, incluso un mayor aislamiento entre bobinados que nunca está de más. Puedes ayudarme a hacer más y mejor contenido de muchas formas, la mayoría gratuitas. Quiero agradecer especialmente a los patrons de Enclave de Retro y a las personas que generosamente hacen donaciones puntuales. Tiene un enorme valor para mí. Gracias. Y seguiremos muy pronto aquí, Enclave de Retro.